Volviendo al juego, el mejor asesino hace ese cargo de tu ego Sale más duro, no se hagan los ciegos, baja la vista cuando yo le llego Antes criticaban, ahora no, mira cómo mueren, qué rápido Ya ellos saben cuánto es dos más dos, lo tengo a todos diciendo Te dije que vine pati, me bajo en la disco en mi macerati Me temen hasta los Illuminati, me pego a la bola a los Junior Tati Yo soy un lati, un maldito maniati lunati, soy el más loco Si quiero las putas me chingan de gratis A mí no me dan, vengan muertan, el cordoban, donde que están, digan Tú eras un pan, ahora un flan, ya no dan, sigan inflanda No tenemos miedo, sigan inflanda, esto fue yo, sigan inflanda Con el gracias, eso no, me lo digo en todas palabras Con el gracias, eso no, me lo digo en todas palabras No venden ninguno, la ganan inflanda, poco presupuesto en todas sus parrandas Conmigo celebran las nenas de Holanda, el único que falta en el remy del banda Te quito, te ponga que esto es lo que anda, estos par de cubanos le sirven malanda Fuera de la disco, te cogen mi ganga, llegó el poderío, recoge la banda A mí no me dan, vengan muertan, el cordoban, donde que están, digan Tú eras un pan, ahora un flan, ya no dan, sigan inflanda No tenemos miedo, sigan inflanda, esto fue yo, sigan inflanda Suscríbete a nuestro canal